pero mira íbamos las posibilidades también va porque la del naranjo como tenía más posibilidades rapidito la preferida ella que usted sí pero yo digo la veía porque fue en aquellos días que la cambió pero entonces que ni esperemos que de verdad gane y que vuestra caña reina el apoyo es para ella y la verdad que ella se mira una muchacha bastante humilde y eso es lo que lo que cuenta para más aquí la llanina imagina me gusta para que no está y y de veras es que no es una familia es que si son igualitas la miro de pie a cabeza hasta el peinado que se maneja si las dos estuviéramos aquí si éramos droga la frentura y a la gata de ese carro este es de gracia este es de parte del papá de camarón muchas gracias yo lo voy a bendecir yo lo voy a bendecir a él si le gusta a Gustavo no, para que la bendiga también a Dios es que no quiere la colaboración no, es que decida ella para que lo ocupa pero obviamente le damos en la noche es que obviamente si es para ganar tiene que ser por voto porque el vestido lo van a comprar ustedes que le dijeron como ahí hacen dos escrutinios o tres lo pueden presentar último entonces en el primero le queremos dejar que la picha diga la pateamos en el segundo un soconcito medio medio así como te gusta vos es que te encanta vos es que te encanta vos no 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 mira Armando mira Armando mira Armando mira Armando mira Armando mira Armando es que esta lo del culto tiene que completarse me disculpe bien ya vamos a terminar como tres semanas apenas hagamos algo si usted no va a subir el video ahora nosotros la podemos traer ahora para un en vivo con ustedes ya si pero es que no vamos a hacer en vivo el problema ay no es que usted es bien zangano jajaja no es que fíjese que gracias a Dios también con aquel día que hicimos un en vivo nosotros si ella estuviera nomas lo comentamos este hicimos un en vivo y gracias a Dios hubieron personas que que le ayudaron con 50 dólares con 100 dólares con y así a recolectarle ¿cuántos? 500 oh entonces está bien 600 con los de la Claudia con los de la Claudia ah pues si 600 ah pues tal vez da un socón al final va el socón que te gusta a mi es que yo es que yo yo las tengo a esperar te ha permitido yo las tengo a si ahorita en las redes sociales ellas están diciendo no ya no ganó que no es que pero luego va a ganar pobres de decir ella pero no saben o sea que son dos títulos prácticamente son los títulos es que mire mi simpatía mi�� plans yo lo estoy organizando es que team yo no estoy organizando lo estoy organizando yo estoy organizando no está bien ojalá que se lleve todo a la que se lleve a los títulos los promes los premios Entonces nosotros en el primer discurrimio queremos darles las bichas de que sientan que ellas van a ganar de A. Y gracias a ustedes también, vea, todos los de Sábado 4K. Yo quiero llorar con ustedes, vea. Lástimo, ya. Lástimo. Nosotros queremos darles las gracias a los... Ah, no puedo, gracias. Que probé colaborado con 10 centavitos. ¿Me deben 90 centavos? ¿Ah? ¿Un dólar te di 90 centavos? Es que aquí no hay puertos, niños. ¿Aquí no estás en la tienda? A la chicle le puede esperar eso. ¿A ella le puede pedir puertos? ¿Y qué le puso chicle esta de hecho? A ver, ¿por qué le puso? No, no, no. ¡Vaya, eso es lo que nos manda, lágrimas! Entonces uno va a ganar. En nombre de la gracia, en nombre de la diversión con familia Boda, en nombre de la Kenny, queremos darles las gracias, vea, porque ustedes nos han apoyado. Aunque sea con 10 centavitos, que sabemos que esos 10 centavos van a hacer la diferencia para que de ellas sea la corona, vea. Bien, Kine, te escuchaste, de verdad. Como que has andado mucho con Kili, fíjate. No, no, no me ofende. Ay, oí, un puñado me decía por la Jocelyn, un choque la de suya, ya. ¡Me la aceptaron! ¡Me la ganaron! ¡Ah, Miki! ¡Ay, yo les digo las ideas románticas, acuerdas! ¡Ay, yo les digo las ideas románticas, acuerdas! ¡Ay, yo les digo las ideas románticas! ¡Ajá! Bueno, entonces nosotros, vea, les queremos dar las gracias. Bueno. Esperamos que Dios nos siga bendiciendo a ustedes, para que Dios siga bendiciendo a otra gente, vea. Hoy sí ya me baño otra vez. No, eso sí es. No, Miki, pues. ¡Señores! ¿Cómo que encompa usted? Es que miren, ustedes, 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 porque no saben, yo, yo hasta he ido a la iglesia, vean. ¡Y por razón está caendo! ¡Mamá! Por razón ya vi parte de la iglesia quemada, ahí. Como que Dios no me quiere llevar. ¡Por razón yo! ¡Mir gran! ¡Y de verdad! Y esto te apareció de la nada. ¡De la nada! Y aquí me han alineado como al niño, como a la teta de... ¡Y de verdad, pues! ¡Por eso iba saliendo en la taza al diablo! ¡Vuela! ¡Está pesado ese macho! Y el diablo se presenta como un macho, un perro, como un lobo. Van Miki, así te presentamos. ¡Está dormido! ¡Es mejor que levanta! ¡Ah, está decepcionado! ¡A la teta de los solos! ¡No, en serio! ¡Gracias! ¡Es decepcionado porque ya mañana se va, hijo! ¡Es por amor, ya! ¡No es por el amor de la Nayere! ¡No, no, nada que ver! ¡Sí! ¡Es por apoyar a la Kenny! ¡Gracias por la colaboración, doña Natán! ¡Que Dios le bendiga desde arriba! ¡Los cada palabra rica! ¡A ella sí le creo, mire! ¡Gracias por la... ¡Pero ya solo lo está agradeciendo a usted! ¡Yo le agradecía a todos! ¡De algo! ¡Que no ha terminado todavía! ¡No ha terminado todavía! ¡Esperate, ya va lo convencionado uno por uno! ¡Esperate, ya va suave! ¡No, gracias a Jonathan por la colaboración esta que tú! ¡Gracias a usted por haber... ¡Gracias a Don! ¡Chela, vení! ¡Avilio, avilio, avilio! ¡Avilio, avilio! ¡Pedro, pedro, pedro! ¡Se olvida como papá, se llama Lirio! ¡Ah! ¡Se llama Lirio, está haciendo mentira! ¡Se llama Chele, está haciendo loco! ¡Ay, Dios, Chele! ¡Es por el caso perdido! ¡Ah! ¡Chela, la chube, cariño! ¡Si fuera la corona, la corona para la reina! ¡Ay, sí, mira! ¡Vende hasta el carro, papá! ¡Hasta el carro, vende! ¡Sí! ¡Sí, la corina de mucha gente! ¡Las contentas! ¡Ay, la más bella! ¡Es la donchín! ¡Esta que es la que estaba conmigo! ¡Ella mero, ella! ¡Ella amiga más dulce! ¡No! ¡A los topes! ¡Me trató como un amor, jefe! ¡Y habla, pues vos! ¡Habla, pues! ¡Para dónde? ¡Hija, para dónde? ¡Sí, güey! ¡No lo dijo! ¡No, es que ni yo tampoco la oigo! ¡Ay, Dios, no! ¡No le dijo! ¡Ay, Dios, no! ¡Y le dijo! ¡Con que ella no va a habermeyo leo! ¡Ni me llevo para decirme! ¡Ella le dijo! ¡Pero! ¡Pregúntele! 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 ¡Yo me lo voy a bendecir a él! ¡Pues es la para más chuga, sinvergüenza! ¡Yo eché 10 centavos, pero no eran 10 centavos, entonces lo voy a recompensar con 10 dólares! ¡Me dijo! ¡Dios te va a venir! ¡Pregúntele! 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 ¡El animal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo estaba puy y puy el animal! ¡Ah! ¡Y no sé qué fue lo que! ¡Ah! ¡Se cayó el, 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 el! ¡Porque yo quiero sacar el volado! ¡Y se cayó un poquito el recaudo! ¡Gran regazón que están dejando! ¡Sacuye esta magia! ¡Dije yo! ¡Jajaja! 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 ¡No le dije! ¡No le dije! ¡No le dije! ¡Ay, te creo! ¡De verdad! ¡Sacuye esta magia! Ni el propio dueño me está diciendo cosas le dije yo ¡Ni el Chele dijiste vos! ¡Ni el Chele! ¡No, ni el dueño! ¡Jajaja! ¡Y no es el Chele pues! ¡No! ¡El dueño, el dueño de ella! ¡Jajaja! ¡No, el dueño de Lino! ¡Ah! ¡Ok! ¡Pero cuando te llevas a hacer el Chiclin! ¡Ah! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Le apagastele! ¡Jajaja! 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 ¡No puede que inconstante elas verientas lasezas! ¡Jajaja! ¡Porque yo les tengo muchas cosas! ¡No! ¡Jajaja! ¡Miren, no han metido uno! ¡Jajaja! ¡No en serio gracias a todos por colaborar! Te vamos a estafarar al Plus también ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Arg airport no fue! Colabora! ¡A colaboración, colaboración! ¡Gracias! Bueno, bueno, bueno ¡Gracias! ¡No tiene parte de mi! ¡Yo agradezco muchísimo su ayuda a ustedes y a todos los que suceden! en realidad se los agradezco mucho y que dios los siga bendiciendo muchas gracias esas bendiciones si se creen mira pues la pepa no pero que iba directa yo no me creen pero yo yo miren yo yo le voy a hacer yo cuando la vi pasa por ahí por la casa de imbéciles idiota me que dios te bendiga y cuando es distiente porque le regalan pan a uno yo tengo mi trabajo entonces yo me pongo a pintar cajitas yo me pongo a estar viendo cosas yo me pongo es que sí yo me pongo a las fotos como yo yo como hago mi yo pensé que hablando con la janin yo pensé que eso es exactamente y como le digo nadie más que nadie en este mundo y ojalá que usted sea la soberana y que pueda demostrar de que mucha suerte entonces que la vemos como reina la próxima que se iba a hacer pero me tené fmik y igualito que aquí y igual ay armandito hay cosas yo no sé qué se traen pero me voy pero no Y una gorra. Y una gorra.